Bienvenidos gente a un nuevo video, yo soy Charlie Hewson y hoy les traigo un nuevo vlog muy especial para mi Yo hace un mes, dos meses que vengo con la idea de armar un grupo de influencers Así que, bueno, les comento que formé el primer grupo de influencers de la ciudad de Nicochea Que es la ciudad en donde vivo yo, que está conformado por cuatro personas Y cinco conmigo, obviamente, ah Bueno, sin dar más preámbulos para que no sea tan largo el video, quiero presentarles el primer grupo de influencers Así que lo dejo con mis integrantes del grupo Squad Hola gente, ¿qué tal? Me llamo Matías, mejor conocido como M Soy uno de los integrantes del equipo Squad, la verdad que estoy muy contento de permanecer en este equipo Soy gamer y streamer, hago mucho streamer sobre Free Fire y todo eso Pero bueno, a Charlie lo conocí en una video reacción que hizo sobre la batalla de rap No sabía que tenía un canal de YouTube, la verdad que me gustó todo Me contacté con él, le mandé un mensaje Y pegamos ahí donde, a Charlie lo conozco hace nueve años O sea, ya veníamos, ya nos conocíamos hace bastante Así que pegamos ahí, me pasó su WhatsApp Y quedamos con que no íbamos a juntar para tomar unos mates Bueno, charla va, charla viene Salió este tema de que como yo hago gameplay y el youtuber Para congeniar, para armar un team Espero que nos den su apoyo, que nos den sus likes Que se suscriban a nuestros canales, tanto como el mío, tanto como el de Charlie Que vamos a poner mucho esfuerzo, mucho trabajo en esto Es un proyecto muy grande, así que chicos, ayuden no, apoyen no Y bueno, me presento y los dejo con el próximo interante Hola, mi nombre es Deborah, me dicen Debbie Para los que no me conocen, tengo 25 años Lo conocí a Charlie por el Insta, él me buscó La verdad es que yo no tengo ni idea del mundo de él, de youtuber, de nada de eso Así que me copó la idea Bueno, creemos una página en Instagram, nos tienen que buscar La estoy mirando porque recién la hicimos y no tengo mucha memoria aquí, digamos A ver, anoten S, D, M, A, F, y un bajo Que son las iniciales de todos los integrantes del grupo de Juan Ah, y va a aparecer en la descripción del video aquí abajo Así nos siguen, es más fácil Bueno, nada Los dejo con el siguiente Muy buena gente No, porque, perdón Muy buena gente Soy Fleck, tengo 23 años y voy a estar creando contenido para el squad Soy creador de instrumentales y me voy a encargar en la edición de todos los videos de este team También voy a estar apareciendo en algún que otro video Reaccionando o jugando a algún que otro juego Los invito a acompañarnos en esta aventura Que la verdad que estoy muy muy contento en participar en este equipo Muchas gracias Mi nombre es Alexis Suárez, me conocen como AleLevel Quiero comentarles que hace muy poco conocí a Charlie Y pegamos muy buena onda Me contó lo que él hace, sus vlogs diarios Su canal de YouTube Me interesó muchísimo Y por suerte él y su grupo me unieron a lo que es el squad Si, si no lo saben creo acá abajo le van a dejar en la descripción el link para que lo puedan seguir Básicamente lo que yo hago es bailar Para la gente que no me conoce Bailo, hago show callejero, hago fiestas, doy clases, tengo mi grupo También me estoy introduciendo en lo que es la fotografía Así que nada, todo lo que van a ver de mí lo van a empezar a ver en este canal, en este grupo Así que si no estás suscrito, suscribite, seguilo a Charlie, seguí a los chicos, seguí a mí Y nada, nos estamos viendo pronto Próximamente video en lo que es el show callejero Así que espero que les guste, les mando un saludazo Bueno, ahí vieron a cada uno, cada uno tiene su especialidad Vamos a hacer video en vivo en Instagram Video también capaz que también nos vamos a mudar a la plataforma Twitch Así que eso también es un proyecto que se puede dar a largo plazo Cada uno tiene una especialidad para hacer, para trabajar y generar contenido en este canal Pero también contamos con un segundo canal secundario Que es Mundialito Que son de los señores M, el señor M y The Freak También van a ver contenido en ese canal Para los que son amantes de los videojuegos, de Twitch, de reacciones, de fútbol También va a estar ese canal secundario que lo vamos a fusionar con el mío Y aparte de nuestras redes sociales Tienen nuestro Instagram personal Que es este que va a aparecer acá abajo La verdad que ahí nos pueden seguir Ahí van a ver fotos de nosotros grabando, fotos de backstage Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vlog Como saben, yo soy Charlie Hegerson Y como siempre les digo Sean ustedes mismos, sean originales Y bienvenido a mi grupo El Squad Y a esta casa, el Squad House Muchas gracias, brother and sister Gracias a todos ustedes Nos vemos la próxima Bye Bye